Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, retomamos el contacto con ustedes después de aquellas recordadas comunicaciones que teníamos con las despedidas del año de los trabajadores de Cucha. Ustedes saben que está en pleno desarrollo el Carnaval Uruguayo. Dicen que es uno de los carnavales más largos del mundo. Junto con el Carnaval, paralelamente con el lanzamiento del Carnaval, se produjo el mismo día del desfile inaugural, que fue a fines de enero, se produjo el lanzamiento de algo que también ya tiene varias temporadas, que es el Ronda Momo, que es aquel plan, aquella iniciativa que lleva a los tablados, que lleva a los conjuntos carnavaleros a los distintos barrios de Montevideo, sobre todo a aquellos barrios con contexto más crítico. Eso tuvo lugar un rato antes del desfile inaugural del Carnaval 2018. Fue en la Plaza Independencia, en una mesa allí entre dos de los escenarios rodantes que son de la empresa Cucha. Estuvo allí, había una mesa y en ella estuvo el presidente de la República, estuvo el presidente de Daepu, Enrique Espert, estuvo el gerente general de Daepu, José Morgade, y también estuvo el presidente de Cucha, Juan Salgado. Veamos de qué forma se hizo el lanzamiento, cuáles fueron los principales conceptos que cada uno virtió y de qué forma se puso en marcha entonces esta parte muy importante del Carnaval Uruguayo, como son los Ronda Momo. Con la presencia del señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, agradeciéndole a él, por cierto, su presencia, le vamos a dar la palabra al señor gerente de Daepu, José Morgade. José, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. Es un día especial, un día de mucha felicidad y de mucha serenidad también para el Carnaval Uruguayo. Un día histórico también, por primera vez el presidente, un presidente de la República va a estar en la largada de lo que es el Carnaval Uruguayo. 11 años, 11 años atrás, se imaginó, se creó como una gran utopía el llevar el Carnaval a todos los barrios en forma gratuita, en forma gratuita, con 4 conjuntos todas las noches de Carnaval, con 3 escenarios móviles. Y ahí estuvo presente Cuxa, indiscutiblemente, para el presidente Juan Salgado, para toda la directiva de Cuxa, especialmente para Rubén Riera, siempre lo decimos, compañero de fierro, un compañero que siempre está trabajando en todo momento, ante él, sosteniendo también todo el esquema que significa el Ronda Momo, con su seguridad, con sus animadores, con los conjuntos del Carnaval, la gente de tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo, la gente también de la Intendencia de Montevideo, que ha colaborado con su alumbrado para llevar noche a noche el Carnaval a todos esos lugares. 11 años donde los vecinos, que hace muchísimos años que no veían Carnaval, comenzaron a arrimarse, comenzaron a creer nuevamente en esta fiesta colectiva. Y en estos 11 años, y esto sí es política social y cultural gratuita para todos los ciudadanos y ciudadanas, nunca tuvimos ningún inconveniente, nunca tuvimos ningún problema, fueron a todos los barrios, a los barrios más rojos llamados por alguien, esos fueron los que se encargaron de cuidar a los Ronda Momo y no revisamos guardia, porque los mismos vecinos hacen la guardia. Esos mismos vecinos que aprontan el medio tanque, que aprontan las cosas para hacer bien al barrio, para redistribuir lo que recaudan. Y eso es, vuelvo a repetir, gracias a Cruz Sack, gracias a Antel, y por encima de todo, gracias al doctor Tabaré Vázquez, que desde su presidencia, desde el barrio Casabó, allí tuvimos el puntapié inicial de lo que significan los Ronda Momo, que hoy ya es una marca impuesta para toda la ciudadanía, no sólo de Montevideo, sino de la zona metropolitana. En nombre de Enrique Pérez, nuestro presidente, en nombre de nuestra comisión directiva, de todos los directores asociados de Carnaval, un abrazo grande también para Natalia Cáceres, integrante de Antel, que siempre, en todo momento, está con nosotros. Por eso, le pedimos de corazón, y desde el alma, y desde nuestro barrio, desde el oeste de Montevideo, que se junta con la Unión, que este año también está a través de los Altimbanque, por suerte, un fuerte aplauso, y un agradecimiento al doctor Tabaré Vázquez. Ahora vamos a pasar al señor Juan Sack. Bien, perfecto, va a tomar la palabra el señor Juan Salgado. Bueno, 1.500 presentaciones, más de 1.650.000 personas han visto espectáculos a través de Ronda Momo de Cutsa. Gracias, señor presidente Juan Salgado. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. Como dice un amigo, primero lo primero. Y primero es, quiero expresar un gran agradecimiento al presidente de la República, que este es el año número 11, decimos primero, que nos acompaña en este principio de los Ronda Momo. Algo que soñamos con el presidente de la ESPU, con Enrique Sperd, que lo soñamos hace algunos años, y que allí, siempre lo digo, no firmamos ningún contrato, pero nos dimos la mano y de alguna manera acordamos de que íbamos a llevar para adelante el Ronda Momo. Y hoy, que es el año número 11 de este emprendimiento, la única experiencia que sacamos durante todos estos años son anécdotas, son cosas lindas, son muchas historias que se van dando y que se van renovando año a año en ese encuentro de muchas familias que van con su sillita al barrio y a donde se pone el Ronda Momo, y van a ver el carnaval esas noches que le toca allí. Yo quiero agradecer y resaltar, Enrique, la profesionalidad en nombre tuyo de absolutamente todos, todos los que trabajan. Desde el chofer que lleva el escenario a los barrios, hasta todos aquellos, hasta el presentador y todos aquellos. Pero fundamentalmente también a los conjuntos. Los conjuntos profesionalmente van a actuar a estos barrios en los Ronda Momo exactamente como si fuera cualquier, cualquier otro tipo de tablado, cualquier otro tipo de lugar donde se presentan. Y eso realmente es muy valorable que año a año se viene repitiendo. Quiero agradecer que están acá acompañándonos, a la directiva que me acompaña en Cucha, que año a año también me viene apoyando esta iniciativa, y decirles, como lo digo siempre, gracias por la oportunidad a la ESPO de acompañarnos, gracias por la presencia año a año que nos compromete del Presidente de la República, gracias a todos los que trabajan en este mes, en el Ronda Momo, y con esto lo que me queda decir es lo que digo siempre cuando terminamos. Con esto no me queda más que el compromiso de decirle, Enrique, el año que viene estamos comprometidos a volver a sacar el Ronda Momo porque este ya salió a partir de ahora. Y el año que viene, cuenten con nosotros para seguir adelante con esta iniciativa que de alguna manera a nosotros nos llena de satisfacción. Gracias por permitirnos participar de esto. Muy amable. Bueno, gracias, señor Presidente. Y ahora, agradeciendo, por supuesto, la presencia del señor Presidente de la República, le vamos a pedir una palabra para este nuevo carnaval que nos prestamos a vivir y a disfrutar todos a partir de esta noche. Bienvenido, señor Presidente. Gracias, gracias, señor Presidente. Bien. Queridas amigas y queridos amigos carnavaleros y carnavaleras todos y todas, siento un gran placer, es un honor, en primer lugar, estar en este nuevo lanzamiento de Ronda Momo. Pero además del honor que constituye para mí, como un ciudadano más de este país, estar aquí en este lanzamiento, siento un enorme placer porque estamos iniciando una etapa de una actividad uruguaya de una enorme importancia, de una enorme importancia. Quizás los uruguayos no dimensionemos bien la importancia que el carnaval uruguayo tiene para los uruguayos, pero también para la visión de nuestro país a nivel internacional. Es una actividad importante desde el punto de vista cultural. Es una actividad importante desde el punto de vista artístico. Es una actividad importante desde el punto de vista económico. Es una actividad importante desde el punto de vista laboral. Es una actividad importante desde el punto de vista turístico. Es una actividad importante desde el punto de vista social. Y decimos estas palabras convencidos que es así, pero que además tenemos la alegría, el orgullo y el honor de decir que modestamente, pero esta actividad polifacética creemos conocerla en sus múltiples dimensiones. Porque las vivimos con los desfiles inaugurales en 18 de julio. Las vivimos con las escuelas de Zamba. Las hemos vivido entre el público viendo las llamadas. Las vivimos cuando estuvimos en el Teatro de Verano. Que dicho sea de paso, qué bueno sería que el Teatro de Verano estuviera en manos de Daepo. Qué bueno sería. Señor Intendente de Montevideo, querido amigo Daniel Martínez, que está aquí presente. Las vivimos en los corzos barriales. Las vivimos en los bailes. Recordando, porque se nos contaban lo que eran aquellos bailes clásicos de aquí del Solís. Del parque hotel. Luego lo vimos en los bailes de Colón, de Sudamérica. Vimos lo que eran los tablados. Vimos la actividad precarnaval. Con los ensayos de los distintos conjuntos. El post carnaval. José la vivimos en el arbolito haciendo carnaval. Y amateurmente participando, integrando una murga como los Cuiti Cuiti. Queremos conocer, creemos conocer realmente lo que es el carnaval. Y lo valoramos en su justo término. Pero además, lo quiero valorar en última instancia en el profundo contenido humano de todos quienes bordean y participan íntimamente en el carnaval. En muchas figuras. El año pasado recordábamos a Carlitos, a Carlos Páez Vilaró. Este año yo quiero recordar a otra figura que se nos fue también y que ha hecho mucho por el carnaval. Me refiero a Eddie Esper, que han trabajado fuertemente recogiendo el legado que su padre les dejara desde su barrio para impulsar el carnaval. Hay mucha humanidad en todo esto. Y es por eso que me siento profundamente honrado. Me siento profundamente feliz de estar en este lanzamiento de Ronda Momo. Porque Ronda Momo recorre los barrios más humildes de Montevideo. Va donde no hay un tablado establecido. Y hace que se conozca en profundidad, en toda su dimensión, el pensamiento artiguista que decía que los más necesitados sean los más privilegiados. La ópera debe ser un elemento cultural para todas las clases sociales. Y el carnaval sin duda es un elemento cultural para todas las clases sociales. Es mentira que el carnaval es solo para los pobres. El carnaval es para todos los uruguayos, como deben ser todas las manifestaciones culturales en nuestro país. Para todas y todos los uruguayos. Por eso, Enrique, por eso, Juan, José, me siento profundamente honrado y feliz de estar nuevamente en este undécimo lanzamiento de Ronda Momo. Feliz carnaval para todos y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.